Tu horóscopo personal de hoy viernes, Aries, en el amor estarás ahora muy romántica, soñadora, pero tendrás que revestirte hoy de paciencia y deseas llegar a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia cercana. Aprovecha hoy el fin de semana para buscar a esa persona especial. Tus números de suerte son el 8, el 44 y el 29. Tauro, la luna nueva, pone encanto, atracción en el mundo íntimo, así como también exalta tu creatividad, tu sensibilidad. Saca tiempo hoy para cuidarte, embellecerte, préstale mucha atención a tu salud física y emocional. Tus números de suerte son el 33, el 20 y el 1. Géminis supera obstáculos y triunfa. La energía de la luna nueva ahora te impulsa a independizarte en todos los aspectos de tu vida. Los deseos de hacer las cosas a tu manera te va a crear problemas con los demás, en especial con tu familia. Tus números de suerte son el 38, el 46 y el 24. Cáncer, tus verdaderos instintos están orientados a darte a conocer de alguna manera bajo la energía de la luna nueva. Tu deseo de explorar en lo desconocido te avisa de que seas cuidadosa y tome tu tiempo en investigar. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 13, el 29 y el 27. Leo, tu salud, cuídala, tu vitalidad y tu autoestima están por todo lo alto. Destacarás como nunca antes lo mejor de ti, por lo cual podría ser motivo de guerra o envidias a tu lado. La luna nueva exalta tu estado de ánimo. Desarrolla tu poder. Y tus números de suerte son el 45, el 16 y el 5. Virgo, recarga tus baterías emocionales por medio de la meditación, la oración. Sé sincera. Habla con el corazón a quien te perjudica, te obstaculiza o te paraliza. Que nadie te atemorice, ya que todo lo que sucede en estos momentos es porque de alguna manera te conviene. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 32. Libra, repite tus deseos de manera afirmativa y se van a convertir en una hermosa realidad. La energía planetaria se concentra en todo aquello que se relaciona con tus amistades. No culpes a nadie de tus problemas emocionales. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 20, el 14 y el 13. Scorpion, muestra tus quilates como ser humano. La luna nueva, luna de nuevos comienzos. Y esta es la energía que tú debes de aprovechar para comenzar este fin de semana. Un nuevo capítulo, un nuevo libro de tu vida. Elimina todo lo negativo que te ensucie tu alma como son el odio, el rencor o las envidias. Tus números de suerte son el 30, el 4 y el 16. Sagitario, has estado pidiendo abundancia al universo y tu mensaje ha llegado. Si eres positiva, con la luna nueva te llegan nuevas oportunidades de ganar más dinero, más amor, más estudio. Tu trabajo, tu negocio o tus habilidades artísticas serán algunos de los recursos que podrías utilizar a tu favor. Todo mejor a tu favor. Y tus números de suerte son el 38, el 2 y el 41. Capricornio, la luna nueva está llenándote de valor, de energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale mucha atención a lo que tú sueñes, ya que en tus sueños recibirás avisos para orientarte mejor. Y tus números de suerte son el 35, el 18 y el 20. Acuario, préstale mucha atención a tu vida sentimental, a tu estudio. Pon más de tu parte para que reine la paz en tus relaciones amorosas. No pierdas tu valioso tiempo, en lo que no prospera, ni en lo que no te ofrece estabilidad. Tus números de suerte son el 40, el 6 y el 18. Pisces, aprovecha el día de hoy, este fin de semana de semana de semana de luna nueva y te endulza tu palabra. De seguro ganarás muchos corazones. Programate positivamente para que todo lo que tú hagas hoy le dé buenos resultados. Toma las cosas con calma. Llegó el fin de semana hoy y tus números de suerte son el 9, el 30 y el 22. Recuerda suscribirte en mi YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.